Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, en un nuevo capítulo de Lego Marvel Super Heroes. El resto de los 4 cintas tíos. Es una firma energética en Latveria. Ha llegado el momento de que comience la operación Latveria. ¿Por qué tardó tanto en planearla? Permisos, una firma tras otra, un montón de notas... Ni te imaginas la burocracia que hay detrás de esto. Si muerte combina el poder del Tesseracto con el de los ladrillos cósmicos. Sería muy peligroso. Hay que detenerlo. ¡Sí, es! No, todavía no. Va a decírselo, señor. Cada cosa a su tiempo, Coulson. Rill, no esperarás que vayamos andando hasta Latveria. ¿No te vendría mal hacer algo de ejercicio y quitar esas rocas que te sobran? ¡A que te quito hacia otra cosa! ¡Vaya! Chicos, en serio. ¿Cómo tienes pensado que vayamos hasta allí, Rill? En el Fantasticar, por supuesto. Creo que todavía está guardado en Central Park. ¿Quién ganaría en una pelea entre Spiderman y... ¡Hola, cuatro fantásticos! Os necesitan en Latveria ahora mismo. Con el Fantasticar no tardaréis nada en llegar. Aquí puedes cambiar de forma y transformarte en algo útil. Parece que hoy no hace falta que me duche. La Tveria es un pequeño país centroeuropeo gobernado por Víctor Von Doom. A pesar del aspecto rústico del castillo del Doctor Muerte, sus muros de piedra esconden armamento de última tecnología. ¿Y buena conexión a Internet? ¿Lo llamáis el Fantasticar? ¡Precioso! ¿Tiene radio por satélite? Entramos en el espacio de Latveria. El tiempo es gris y hay un 80% de posibilidades de que haya manos. Y un 100% de probabilidades de que nos disparen. Pondré el piloto automático para que podamos saltar. La antorcha humana y yo aseguraremos la zona de aterrizaje. ¡Bomba va! ¡Chicos! Creo que nos han visto. ¡Cuidado! La piedra supera los explosivos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Vamos, preparados! ¿Qué te parece? ¡Al fin Johnny hace algo! ¡Aquí está! ¡No, no, no! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ah! ¡Aquí está! una película. El Duende Verde está aquí. Muerte ha contratado todos los malos que ha encontrado. ¿Qué comisiones ofrecerá? Serán generosas. También tiene un ejército de guardas de seguridad. Ven, creo que va siendo hora de dar tortas. Ah, Sue. ¡Has estropeado mi frase! Director Furia, nos han despiado de nuestra ruta. Por favor, respondan. Es inútil. Algo interfiere con las comunicaciones. Muerte debe de tener un dispositivo de interferencia. Está ahora aquí. Tanto acción morada está. Debo dejar fantástica. Gracias. Ok. Ok. Vamos a ver Esto no sale de aquí Ahora Ahora vamos a subirla Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos 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 No se pueden subir arriba Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 bueno ya esto es mala que no se sabe a donde esta ya no cae ya Vamos a ir al interior del castillo Esa antena parece la fuente de las interferencias Hay que desactivarla Es la hora de las tortas Creo que construir cosas no es tu punto fuerte, grandullón Aquí puedes cambiar de forma y transformarte en algo útil Adelante, Cuatro Fantásticos ¿Me recibís? Alto y claro, hemos derribado una torre de comunicaciones que bloqueaba nuestra señal Estoy al otro lado del castillo Nos vendrían bien unos refuerzos ¡Rápido! A ver si consigo otra vez las fichas suficientes Hay que usarla a ella ¿Por qué no haces tu truco de desaparición? ¡No! No! Y no! ¡Puatro! ¡Puatro! ¡No! 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 A ver. Esto es tonto. Esto va a ser imposible que subo. Vale. Me parece que he atascado esto. Venga. Vamos. Arriba. 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 Podéis mover algunos objetos con vuestros poderes. Arriba. 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 O. Arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para que monto! ¡Bien! ¡Y apago la cámara! ¡Suscríbete al canal! Hay un copterador ahí Toca Voy a flarear Vale Vale Ahí está La torta Le habrá quedado un trocito para llegar ahí Y le habrá quedado un trocito para llegar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está abierto! ¡Gracias! No sé cómo va a pasar ese hombre dentro de la cámara, la verdad. Es un fallo. Tengo que estar toda la bola ahí. Un poco de jones ha conseguido que la cámara no lo viera. Para abrir la puerta. Pero bueno. Si no hubiera sido así, se hubiera quedado bloqueado el juego y hubiera que cargar la partida de nuevo. Así que... Forme mejor. Esos para traer genéticos. ¡Vamos! 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 Estaba el Capitán de América ahí. Si no, no tienes el tío que estás ahí. ¡Vamos! 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 Este sube la Torcha para ir, ¡Furia! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ah! ¡Vamos! 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 ¡Me toca! Hermesidio ¡Ahora! ¡Se torna señorita! ¿También furia de la torcha? ¿Van el nímido? ¿Van? ¿Van? ¡Va! ¡Va! Gracias.